de las principales universidades privadas en el estado Lara aseguran que la población estudiantil está teniendo en la actualidad un mayor interés por volver a las aulas de manera presencial. Hemos visto un movimiento interesante de cambio en el comportamiento del interesado en estudiar. Estamos viendo con mucho beneplácito que entonces las familias están buscando como la opción de no quiero que mi hijo se vaya de mi lado, ¿sabes? Y entonces hemos tenido muchísimo interés de padres y representantes y de muchachos en ver las opciones que ofrece la universidad como para quedarse ahora en Lara. En similitud con lo expresado por la doctora Vanessa Quiero, rectora de la Universidad Fermín Toro, el rector de la Universidad Yacambú expresó lo siguiente. Poco a poco la presencialidad va tomando su cauce muy lento, muy paulatino, pero sí hay personas interesadas en retomar. En los últimos años, diferentes factores han generado que gran parte de la población estudiantil universitaria se inclinara por las clases en línea. Sin embargo, y según lo confirmado por las autoridades rectorales, este efecto parece estar ahora equilibrándose con las clases presenciales de una manera muy sutil, pero notoria. En la cámara de Manuel Esorger, reporto para ustedes, María Valentina Canelón, Noticiero Promar.